Todo nuevo El Baza Rap de ¡Adi! Las novedades de la semana hermanos Eres hijo único Al ¿Y qué? Vamos, sí, como un mago Con estos moldes le doy forma al hielo ¡Abracadabra! Si prefieres un helado también tengo Pero de plátano ya no me queda el cielo Sí, sí, cojín para la playa Azul o verde pero siempre a rayas Vaya, vaya Por solo 3,99 Gracias Yaya Con los regalos del bazar Nunca falla Yo, yo Tutu Ajá Que no me olvide la toalla De microfibra y superabsorbente Me la pillo en menta y en naranja Y me sobra pasta Es de Aldi Te sorprende Ya Y hoy ya no tengo miedo ¡Bú! ¡Ay! Con mis nuevos escarpines y me pincho No lo siento Son las piedras las que sufren Con mi caminar tremendo Hay para grandes y pequeños Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Suscríbete apretando el botón Que este bazar rap termina En que dan un montón De productos del bazar Claro Así de fácil Así de Aldi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!